Estreno en Riazor, diante de la afición, finalmente el resultado no acompañó como se sintió. Fue muy contento por el debut en Riazor, contento público, fue una pena el resultado final. Se te ha visto mucho el espacpajo. Bien, contento, de verdad. ¿O querías hacer más cosas? Quería hacer más cosas, tampoco dio mucho tiempo, pero triste por la derrota, igual el juego individual. ¿Qué errores crees dicho que ha cometido el Deporre para no conseguir ni un empate? Tuvimos, no conseguimos meter gol en las ocasiones y fallo en la defensa en el gol de falta. ¿Quién tiene que cubrir a lo que sea? No sé, todos somos los culpables. ¿Qué os ha dicho Vázquez? No, no he dicho nada. Esto es muy largo y hay que seguir. ¿No tose muy toda la diferencia de llegar a una categoría como esta segunda división? Sí, la verdad es que sí, la diferencia, sobre todo en las forzas dos contrarios, es la velocidad con la que se mueve. ¿Y antes de salir, qué te pidió Fernando Vázquez? ¿Algo específico? Que hiciese lo que yo sabía y que con soltura, para disfrutar. Gracias. Gracias. Gracias.